hola bienvenidos a un nuevo vídeo pero este va a ser algo diferente porque este vídeo se va a tratar así tipo un blog le voy a narrar todo lo que voy a hacer hasta llegar a mi ciudad santa cruz de la sierra porque si estoy yendo a visitar a mi familia a mis padres a mis hermanos a mis tíos tías primos primas sobrinos y todo entonces espero que les guste esta aventura les voy a narrar desde el momento que salgo de mi casa hasta que voy a llegar a mi ciudad espero que les guste que estén conmigo y me acompañen en esta aventura entonces es así que vamos embarcando ya todo listo para partir ya nos vamos maleta lista bueno luego les muestro que lo que estoy llevando para allá más que todo estoy llevando cosas para mis sobrinos que les gusta mucho y que a veces no hay allá entonces me tienen que acompañar en esta ida a ver cómo nos va porque aunque no crean me voy a tener que quedar un día en san paulo porque mi padre no sé cómo compro el pasaje y aprovechar eso voy a comenzar a editar este vídeo para que ustedes lo puedan ver creo que el día de mañana espero que así sea para que ustedes ya lo puedan disfrutar vamos a ver cómo está en internet hasta allá ya estoy listo y bien es el outfit de viaje aquí llevamos todo cargador llevamos los documentos que es importante y la maleta y la mochila con la computadora y así vamos a hacer lo que es el viaje hacia mi ciudad entonces ya llegó la despedida me voy y les voy a mostrar todo lo que voy a hacer allá en mi ciudad voy a comer voy a ver lo van a ver lo que estoy llevando en mi maleta y después mi amiga se me va a acompañar que tengas un buen viaje amiguitos nos vemos pronto en santa cruz a disfrutar todas nuestras comiditas que extrañamos tanto exacto entonces chicos vamos con esta aventura que comienza ahora no 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 ¡Suscríbete! 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 la campanita para que te avise los nuevos vídeos que voy a subir en mi canal besos y abrazos